La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, se ha reunido este miércoles con los representantes de la Cámara de Comercio y la Federación Empresarial Placentina para, entre otros asuntos, explicarles cómo van los proyectos a los que el Gobierno municipal se había comprometido. Así, por un lado, la primera edil anunciaba la puesta en marcha en muy poco tiempo de la implantación de la fibra óptica en el polígono industrial, sufragada con un millón de euros por la Junta de Extremadura, además de proceder también a la mejora de la iluminación en esta zona, una inversión llevada a cabo por el Ayuntamiento de Plasencia con un coste de 500.000 euros. Por otro lado, el consistorio placentino también ha anunciado la puesta en marcha del proyecto de asfaltado que abarcará 45.000 metros cuadrados de viales. Donde vamos a tener contemplados también lo que son todos los encuentros, todas las intersecciones para ese trabajo que se va a simultanear, que estamos diciendo que es, por un lado, la instalación de la fibra óptica, por otro lado, todo el conocimiento y todos los proyectos que se van a ir simultaneando para las necesidades del abastecimiento de aguas y las necesidades que futuramente se puedan tener para no tener que abrir el polígono. Otra de las cuestiones anunciadas a los empresarios ha sido la aprobación por parte del gobierno local de sacar a licitación la segunda fase de la plataforma multiusos del ferial por valor de 1,2 millones de euros. Por un lado se van a poder hacer encuentros empresariales y por otro lado se van a poder hacer ferias con calidad en un espacio muy adecuado que es el clúster empresarial que saben que además es compatible con otros usos como ha sido en las recientes ferias y fiestas de la ciudad. Es un edificio que vale más de dos millones de euros y en este momento sacamos la segunda fase por un millón doscientos y pico mil euros. También está ya dispuesto para la licitación. Algo de lo que se mostraba contento el presidente de la FEP, Pedro Castro. Me parece que ya es hora que por fin podamos tener un sitio donde podamos hacer unas ferias un poco decentes que después con el tema del Palacio y congresos pues yo creo que Plasencia puede aspirar a cualquier tipo de feria pero no a nivel provincial ni extremeño sino a nivel nacional e internacional con el país aquí hermano que tenemos. Entonces me siento realmente contento. La misma opinión compartía el presidente de la Cámara de Comercio, José Jarones, quien también valoraba la cantidad invertida por el Ayuntamiento de Plasencia en tiempos tan difíciles como los actuales. Lo que nos ha explicado hoy la alcaldesa y ha dicho el presidente de la Federación Placentina, Pedro Castro, yo creo que es motivo de satisfacción de momento. Porque como muy bien ha dicho, en unos tiempos que no son nada fáciles pues el que haya una inversión en obra pública y en infraestructuras para el desarrollo económico y empresarial como las que se van a hacer en el polígono industrial pues yo creo que es motivo para estar razonablemente satisfecho. De esta forma el polígono industrial y nuestra ciudad en general poco a poco va convirtiéndose en una ciudad mucho más moderna, accesible y puntera.